bien buenas, vamos a ver un pequeño ejemplo del nuevo delphi xe2 vamos a crear una aplicación firemonkey hd vamos a ver como leemos un documento xml agregamos un componente client client dataset un datasource un bind bind scope y un bind binding list lo tenemos vamos a agregar también un string grid vamos a agregar también un memo y perdón perdón se agregó el evento otra vez ok ahora si entonces ya nos dejamos esto extendemos aquí este es el image vamos a ponerlo vamos a ponerlo relativamente bien este para la nota bien ahora vamos a conectar nuestros componentes tenemos un client dataset ee 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 la propiedad file name, y aqui vamos a buscar nuestro archivo xml, vamos a buscar aqui una carpeta que he creado, por ejemplo filemonkey, este es nuestro archivo listo, una vez tenemos el archivo conectamos el data source del client dataset, creamos el bindscope, perdon, no es un bindscope, es un bindscope db ahora si, conectamos el bindscope db del data source, entonces aqui en nuestro binding list, agregamos una nueva, hacerlo rapidito, elegimos dbgrid, agregamos otra, elegimos memo, elegimos otra, y finalmente elegimos image link bueno ya tenemos, aqui, le decimos cual va a ser nuestro data source, que es el bindscope db, que tenemos ayer entonces, el grid control, va a ser nuestro string grid, que ya tenemos aqui, y le vamos a especificar las columnas vamos a ver, necesitamos, eh cual columna, por ejemplo, eh, especie de nombre, numero, ah, name, por ejemplo, este, categoría, y una ultima, vamos a ver, bueno ya, esta es cuatro, ahi esta, entonces, eh, al memo, le decimos cual es el data source, el filename, le decimos cual es el campo, el que va a ser referencia, y en este caso es node, eh, oh dios mio, ok, vamos a ver, eh, el image, entonces, elegimos data source, le decimos cual es el campo, que es graphic, en este caso, bien, vamos a ver, eh, el sheik, si podemos, columnas, un tamaño, ahi, vamos a ponerle 150, 160, creo que es, tambien, vamos a ver, Column 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 Vamos a continuar Vamos a conectar nuestro Navigator Estamos acá Vamos A compilar No, perdón Antes de compilar tenemos que Abrir el dataset Vamos a dejarlo Para nuestro ejemplo simplemente No es lo ideal Vamos a ver porque no Memo Ah ok Tengo que decirle cual memo que hace referencia En este caso también El image igual Entonces Entonces No veo porque Las columnas no me cambian de tamaño Poderían Deberían hacerlo Poderían hacerlo Primero No, no Otra vez Bueno Ok entonces ya bueno vamos a aplicar esta columna listo ok ahora si entonces corremos otra aplicación vamos a ver parece que esto no está molestando ahora si bien aquí tenemos nuestra aplicación corriendo aquí podemos avanzar dentro de los registros esto hay que cambiarlo vamos a ver se llama Word ok ahora si perfecto y ya así podemos leer un XML vamos a ver si podemos hacer algo más otra vez bueno aquí está listo y así está bien entonces esa fue nuestra aplicación vamos a ver a verlo una vez corriendo una última vez bien aquí lo vemos vimos el ejemplo podemos modificar los registros eliminamos acá podemos dar la post y listo y bueno será hasta la próxima aquí está bye bye no 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 no